Vente gordo, ¿vamos a pasear? ¿Sí? Vamos a pasear gordo, ven, vamos a hacer una fiesta, fiesta, mira que hay arbolitos, tan, tan, tan. Pues muchachos, croquis, está de maravilla. Su piel ya está mejorando, de hecho ya le está creciendo pelitos. ¿Te recuerdan su orejita? ¿Cómo estaba? Esas orejas ya están sanando y está muy feliz. Tiene una carita preciosa croquis, ya pronto va a estar con su nueva familia y alegre y contento y feliz. Y próximamente va a tener ya sus vacunitas, todas sus vacunas, para que pueda ir a su casa con su nueva familia. Vean esta cosa, es una cosa hermosa ese perro, es lo más precioso que hay. Me estás dando besos, me estás dando besos croquis, que eres hermoso. Es una cosa guapa, es una cosa guapa. Gracias a todos en serio por su apoyo, por el apoyo y el amor que le han brindado a este cachorro. Eres todo guapo, tú. Sí, mil gracias a la gente, muchas gracias personas. Son lo máximo. Gracias, ya soy un perrito VIP. Very important perrito. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Te puedo tocar? ¿Sí? ¿Cómo estás, princesa? Oye, puras buenas noticias. Contigo, mira ya cómo te está creciendo pelo, mi chiquita. Estoy muy orgulloso de ti, te has portado muy bien. Mira esa carita, esa carita, mi chiquita. Oye, te traje una sorpresa. Mira, te traje un changuito. ¿Ya viste? ¿Sí? Ok, este vato te va a hacer compañía, mi amor. Dice para que esté ahí contigo, tu muñequito. Ya pronto vas a salir de aquí. Ya pronto te voy a llevar a casa para que ahí sigas en tu recuperación. ¿Ya viste ese chango? ¿Te gustó ese changuito? Sí, es un changuito. Estás todo guapo, ¿verdad? Le estás dando besos al changuito. Ay, mi amor. Sigues recuperándote, ¿te viste? Ya pronto vas a estar en tu nueva casita. Te quiero mucho. Pues, muchachos, puras excelentes noticias. Los perritos están recuperando el cien. No saben lo que me llena de alegría. Y pues, bueno, ya pronto ya van a estar en casa. A la negrita, la negrita va a estar en adopción. Así que, por favor, si le quieres adoptar, estaría yo encantadísimo. Y croquis ya tiene casita. Así que, muchachos, muchísimas gracias. Porque sin su apoyo y sin su amor y sin su cariño, esto no hubiera sido posible. Bueno, y ahora a desinfectarnos.